El Ayuntamiento de Salamanca pondrá a disposición de los ciudadanos cerca de 500 nuevas plazas de aparcamiento gratuito en superficie en seis barrios de la ciudad. Esto se llevará a cabo sin incrementar la zona hora. Para crear estas nuevas plazas vamos a condicionar seis solares situados en Huerta Otea, La Plata, Chinchibarra, Capuchinos, Chamberí y Ciudad Jardín. 500 nuevas plazas de aparcamiento gratuito en superficie que se van a sumar a las aproximadamente 2.100 plazas que ya se han creado desde que yo soy alcalde. Las obras tienen un presupuesto de 340.000 euros y está previsto que puedan comenzar antes de que finalice el año. Alfonso Fernández Mañueco asegura que con esta actuación se da respuesta a una demanda de los ciudadanos para solucionar el déficit de aparcamiento en algunas zonas de la ciudad. Gracias por ver el video.